Tutorial para hacer un lindo anillo ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer este lindo anillo Vamos a necesitar unos 30 centímetros de cuerda Yo le voy a retirar el centro Para que molde mejor al dedo Pero ustedes se lo pueden dejar si ustedes prefieren Vamos a comenzar dividiendo nuestra cuerda a la mitad Y la vamos a entrelazar en nuestro dedo Y haremos el siguiente movimiento El inicio será el mismo que el nudo de diamante Es el mismo Aquí les muestro dos veces el primer movimiento Porque puede ser un poco confuso Pero en realidad es muy fácil Y así de fácil terminamos la trama de nuestro anillo Lo único que hay que hacer es retirarlo del dedo Para poderle dar la vuelta Y que las puntas queden hacia adentro Ahora ya solamente resta cortar el sobrante Y quemar con un encendedor Y así de fácil tenemos este lindo anillo Mis amigos Para regalar o para ustedes mismos ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!